¿Qué tal? Muy bienvenidos. Estamos iniciando una nueva semana. ¿Cómo están? Posiblemente, ¿verdad? Están ahí en sus casas acompañándonos, quién sabe, a través del internet, ahí en sus oficinas. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía, su compañía, su cariño, a través de sus mensajes que los hemos recibido semana a semana también aquí en nuestro Facebook, también en el blog de nuestro programa y a través del internet. Posiblemente, ¿verdad? Tú estás aquí en estas fiestas navideñas que estamos ya tan solo a una semana, el fin de año. Estás posiblemente corriendo de un lado al otro con un poco de estrés. Estamos viendo que las calles e incluso los centros comerciales están llenos. En fin, una temporada de mucho consumismo. Y justamente, yo quiero decirte que preparamos un programa especial con varios segmentos especiales. Así que, nos vamos ya con un adelanto de lo que vamos a tener el día de hoy aquí en nuestro programa. Hoy, te traemos una deliciosa sugerencia en nuestro espacio de sabor preparándonos desde ya para realizar algo rico para este fin de año o, ¿por qué no?, para la Navidad. Marien Picasso, chef y nutricionista, nos enseña a realizar estos rollos festivos. En nuestro tema central, te presentamos una alternativa terapéutica que aprovecha los movimientos del caballo para tratar pacientes con disfunciones de movimiento y otras enfermedades. Sergio Villota, quinesiólogo, nos amplía más el tema de la hipoterapia. Llega una época del año que nos causa mucho estrés y en nuestro espacio de salud te traemos algunas recomendaciones para que puedas ponerlas en práctica. Se dice que el ejercicio es uno de los remedios naturales para mantener nuestra salud y en este segmento En Forma traemos algunos ejercicios para personas sedentarias. ¿Qué les pareció? Les invito a que nos acompañen en esta hora de programa. Justamente tenemos muchas novedades especiales y como ustedes pueden ver, para quien esté estresado, para mujeres sedentarias, para quien tiene inclusive alguna disfunción motora, en fin. Hemos pensado en muchos, muchos segmentos para poder ofrecerles a ustedes el día de hoy y comenzamos, como es nuestra costumbre, ¿verdad? Con una recetita que ustedes la pueden preparar para su cena de fin de año o, ¿por qué no? Para la cena de Navidad. Para innovar, ¿verdad? Aquello que siempre estamos acostumbrados de hacer y salir un poco de la rutina. Así que, Marien Picasso, chef y nutricionista, en esta oportunidad nos viene aquí con una sugerencia súper creativa, innovadora y además deliciosa y saludable. Muy feliz año para todas ustedes, queridas amigas. Estamos en esta oportunidad terminando el año y preparándonos para celebrar en familia. Hoy les vamos a presentar una receta que son unos rollos festivos. Es ideal para terminar el año con la panza llena, llenos de salud, compartiendo y con mucho amor sobre todas las cosas. Así que vamos a ir a preparar este plato que lleva algunos pasos, así que necesitan estar bastante atentas. Por un lado tenemos el rollo o la masa que vamos a hacer, que es a base de gluten, y por otro lado el relleno. Así que son dos pasos o dos recetas por separadas y que después las vamos a unir en una. Tengo gluten, harina de gluten. Me gusta preparar esta receta para fin de año porque en la mayoría de los países lo que se suele hacer es asado. Aunque sea en Argentina, fin de año es sinónimo de asado. Y algunas personas que queremos cuidarnos, que tenemos un poco más de conciencia, no solo acerca de nuestra salud, sino también del medio ambiente, nuestra responsabilidad con los animales, no nos interesa comer carne. Y bueno, este es un plato que queda muy sabroso, que es rico, o sea que uno no necesita ser vegetariano para comerlo. Puede compartirse con toda la familia y no estamos obligando a los que no comen carne a no tener nada rico para comer en esta oportunidad. El gluten lo que vamos a hacer es hidratarlo con un poco de caldo y también le vamos a agregar levadura de cerveza. Que tengo por acá. No me voy a detener mucho en este paso, es simplemente hidratar hasta formar un bollo. Va a quedar bastante chicloso. Vamos a poner un poco más de caldo. Si quieren le pueden poner cebolla licuada, eso también le va a dar mucho sabor. Podemos agregarle morrón, podemos poner un poco de nueces trituradas al hidratar nuestra masa. Y así como está, con la ayuda de un poco de harina, vamos a estirar trozos, pedazos de esta masa y vamos a sellarlos en una sartén. Este paso, vieron que es muy sencillo, pero yo ya lo tengo adelantado. Ya tengo estirado y sellado nuestros trozos de gluten o de seitan. Esto es lo que vamos a dejarlo un ratito por un costado para preparar nuestro relleno. Lo que vamos a utilizar para rellenar nuestros rollos es pan o miga de pan. Miga de pan. No saben el aroma que tiene. ¿Cómo preparamos esta miga? En primer lugar, pan, sobre todo si tienen un pan casero integral, como es en este caso, mucho mejor. ¿Vieron esos panes que se van poniendo viejos, que ya nadie en la casa lo quiere comer? Bueno, lo guardamos en el freezer para esta receta. Sacamos el pan, desmenuzamos, rompemos la miga. No necesita ser pareja picada, así como está, y lo ponemos en una asadera. Ahora, espolvoreamos con un poco de sal, aceite, algunas gotas de agua para que se humedezca bien y lo llevamos al horno. Y cada tanto, cuando nos vamos acordando, horno suave, vamos girando la miga del pan hasta que nos quede tostada. Se concentra el sabor, queda muy rico y es lo que vamos a utilizar como la base de nuestro relleno para este rollo festivo. Vamos a saborizar con un poco de cebollita de verdeo. Yo ya la tengo rehogada. También cebolla blanca, que podemos utilizar el yalot, que también le da un sabor riquísimo. O también podríamos utilizar un poco de ajo. Vayan viendo las verduras que tienen en casa. Estamos a fin de año, la idea es justamente no tirar nada. Así que vamos a utilizar los puchitos o el resto que nos va quedando de verduras. Hongos. Los hongos también están dorados. Este paso se puede hacer directamente en una sartén. Empiezo dorando la cebolla, agrego los hongos, el verdeo. Yo acá ya lo tengo adelantado, ¿no es cierto? Y por último le agregamos la miga de pan. También le vamos a agregar castañas de cayú. Esto le da textura, le da sabor. Queda buenísimo. Y como es un relleno necesitamos humedecerlo, humedad. Entonces de a poco vamos a ir incorporando salsa de soja que tengo y caldo. Bien, un poquito de salsa de soja. Esto también le va a dar sabor. Recuerden que la salsa de soja la mayoría de las veces tiene sal. Así que cuidado con el agregado de sal. Bien. Y un poco de caldo. Hasta humedecer bien nuestra miga. La idea es que quede húmeda y no que nos apelmase. Que no se desarme la miga. Bien. Entonces, repasamos. Voy a agregar el resto del caldo. Tengo mis bifes de gluten, ¿no es cierto? De seitan. Vamos a hacer un poco de orden. Tengo mi relleno. Para el relleno utilizamos cebolla, verdeo, miga de pan tostada, hongos. Y creo que no me falta nada, ¿no es cierto? Y las castañas de cayú, si no pueden faltar. Bien. Ahora sí. Entonces, ¿cómo vamos a armar nuestros rollos? Vamos a hacer un poco de lugar. Tengo una asadera. La asadera está aceitada. Apenas aceitada, simplemente para que no se peguen. Voy a tomar uno de mis rollos, formo con la mano para que no se desarme mi relleno y lo voy a incorporar en el centro, o hacia un costado en realidad, de mi rollo. Y lo enrosco. Bien. Y para que esto no se nos rompa, no se desarme, lo que voy a hacer es atarlo con un piolín que tengo acá. Esto para ser acompañado con una salsita queda buenísimo. Con una ensalada. Van a ver cómo tenemos el plato presentado hoy, que es con un puré de papas. Riquísimo. Especial para compartir con amigos, con la familia, ¿no es cierto? Con aquellos que son mañosos con la comida, les va a encantar porque realmente queda muy sabroso. Hacemos uno más, ya que lo tenemos. Hacemos, quiero mostrarles, a veces se rompe, no hay problema, la superponemos y cuando lo enroscamos esto va a pasar desapercibido. Volvemos a cargar con el relleno y enroscamos. Si nos queda, como en este caso, un poquito más grande, cuando tenemos el plato terminado, lo cortamos. Así que no hay ningún problema. Ahí lo enrollamos. Aprovechamos a atarlo. Y va a llevar bastante cantidad de, o bastante tiempo de horneado, ¿bien? ¿Saben por qué? Porque el gluten lleva mucho tiempo de cocción, para que no sea indigesto. Así que ténganlo en cuenta. Por lo menos 40 minutos de horno. Como es más grandote, vamos a darle dos vueltas de hilo y vamos a colocarlo en nuestra asadera. ¿Vieron que es fácil? Para mí fue un poco más fácil porque ya tenía los ingredientes adelantados. Pero vale la pena, queda muy sabroso. Y para aquellas personas que, sobre todo, que están en la transición, tratando de dejar de comer carne, esto es un plato que se utiliza como sustituto, como reemplazo de la carne. Bien, pasamos. Así que también es muy bueno que lo prueben, que lo incorporen. Como lleva un poco de paso, yo digo que aprovechen para un día festivo. Pero si no, ¿por qué no? También hacerlo para un día común y corriente en casa. Vamos a leer los ingredientes y ya vemos el plato terminado. Los ingredientes que utilizamos para realizar este rollo festivo son los siguientes. Para los bifes de seitan, usamos dos tazas de harina de gluten, un cuarto de taza de levadura de cerveza, dos tazas y un tercio de caldo de verduras. Para el relleno de cayú, utilizamos dos cucharadas de aceite de oliva, una cebolla picada y rehogada, diez champiñones carnosos, dos cebollitas de verdeo, una taza de castañas de cayú picadas, tres tazas de miga de pan integral tostada, una cucharada de salsa de soja y media taza de caldo de verduras. Díganme si este plato no es realmente para festejar. Yo no sé si es que lo van a implementar para fin de año, como es en mi caso, pero les aseguro que el día que lo preparen va a ser un día de festejo, por lo que van a aprovechar y disfrutar de este plato. Espero que lo hayan entendido, que se hayan hecho tiempo para anotar todos los ingredientes, cualquier duda, cualquier consulta, no dejen de contactarse con nosotros por medio de nuestro correo electrónico. Volvemos a estudios y nos vemos el año que viene. ¿Qué les pareció? Delicioso, ¿verdad? Así que si queremos innovar y si ustedes perdieron algún detalle, pueden inclusive verlo ya en el blog de nuestro programa. Estamos también colocando esta receta en el Facebook, así que ustedes ahí pueden ver las veces que sea. Inclusive estamos pensando y hemos hecho también y separado solamente la receta para que ustedes no vean todo el programa, sino solamente ese pedacito de la receta que ponemos aquí en el programa para que puedan disfrutar, puedan compartir con su familia. Así que si no les gustó esta opción, también tenemos otras opciones dulces, opciones saladas, inclusive de ensaladas, ¿por qué no? Ahí está en el blog de nuestro programa que está apareciendo ahora en su pantalla. Quiero mandar saludos a las personas que se hacen presentes a través de nuestro correo electrónico y además que están ya participando por nuestros premios. Yo les comento que tenemos dos premios especiales. Secretos del cuarto matrimonial, escrito por Javier Donati, Cindy Stalker, esta pareja de puertorriqueños. Y además, cartas a jóvenes enamorados, escrito por la señora Ellen G. de White. Hemos pensado en nuestros jóvenes y también en nuestros amigos que están casados ya varios años, necesitan innovar, ¿verdad? Aquellas relaciones de pareja y, ¿por qué no? Una ayudita aquí, Javier Donati, Cindy Stalker. Ellos nos dan algunas recomendaciones interesantes, muy novedosas. Así que ustedes tienen que leer estos libros que son muy, muy apropiados para nuestras relaciones de pareja. Y para mis jovencitos que están enamorando, que están encontrando a esa persona especial, ¿por qué no? Aquí también la señora Ellen G. de White nos da algunos consejos especiales aquí, en este libro, Carta a Jóvenes Enamorados. Así que si a ustedes les gusta recibir correspondencia, ya saben, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico y totalmente gratis. Nosotros vamos a sortear estos libros y muchos premios más la próxima semana, así que les queda ya poquito tiempo para que ustedes puedan ya participar de nuestros sorteos, de nuestros premios. Y bueno, les había mencionado que tengo saludos especiales. Me voy rapidito con saludos. Ana Argaranás, ella siempre está aquí en el Facebook de nuestro programa, está siempre saludándonos. También nos llevó un comentario a nuestro blog del programa. Les comento que ahí también ustedes pueden interactuar con nosotros. Nos escriben desde Paraguay. Muchísimas gracias, queridos amigos. Son buenos instrumentos en las manos de Dios. Qué bueno que cada bloque siga siendo tan interesante e instructivo. Me gusta mucho el programa y quiero participar por el libro que están ofreciendo. Gloria Riveros, un grande abrazo para ti. Y Gloria, muchas gracias por escribirnos. A toda esa gente linda que nos sintoniza en Paraguay. Yo no sé si es a través de alguna compañía de cable o posiblemente a través del internet, pero nuestro cariño también y un abrazo muy grande a la distancia para todos ustedes. Al regresar, queridos amigos, en nuestro tema central les vamos a presentar una alternativa terapéutica que aprovecha los movimientos, adivinen de qué, de un animalito, del caballo, para tratar pacientes con disfunciones de movimiento y otras enfermedades. Sergio Villota, quinesiólogo, nos amplía más el tema de la hipoterapia. Y adicionalmente, para quien está estresado, nos venimos con nuestro consejo de salud. Así que ustedes no pueden perderse esta parte del programa que está imperdible. Vamos a hacer aquí una breve pausa, pero enseguida regresamos. Continuamos ya aquí en nuestro programa de Entre Nosotras. Muchas gracias por su sintonía, su cariño, sus comentarios. Escríbanos. Queremos saber sus sugerencias, qué les está pareciendo cada segmento del programa. Además, qué segmento también les gusta más. Tenemos recetas de cocina, momentos de reflexión, entrevistas interesantes, consejos de salud. Así que nos gustaría que ustedes participen. Escríbanos a nuestro correo electrónico. También tenemos el Facebook que lo ponemos a su disposición. Hay muchas personas que ya nos han dado un me gusta y ahí estamos colocando también artículos interesantes para ustedes, para la familia, además de los videos de nuestro programa cada semana. Así que si ustedes quieren compartir esta información con sus queridos, con sus amigos, inclusive de otras nacionalidades que están en otras partes del mundo y que no tienen acceso a través de televisión abierta como es el caso de Chile o por televisión por cable, ustedes ya pueden entonces referirles estos medios de comunicación, nuestro blog y también nuestro Facebook para que no se pierdan entre nosotras. Para los contadores, una de las épocas del año más estresantes es esta, ¿verdad? y ellos me van a dar la razón. Cierre de balances, noches sin dormir, muchas veces inclusive se deja la familia de lado para estar, ¿verdad? ahí en el trabajo terminando todo esto. Para los comerciantes, la mejor época es una de estas donde pueden vender sus productos al mejor precio. Todo el mundo va a comprarse este producto caro o barato. Y para las damas de casa, mucha ansiedad, ¿verdad? de preparar algo rico, la comida para las cenas especiales, para muchos inclusive el estrés de viajar, encontrar aeropuertos llenos, en fin, la lista continúa, ¿verdad? Y parece que todo esto nos causa estrés, el famoso estrés que nos está invadiendo nuestras vidas diariamente. Así que hemos pensado justamente en todos nosotros que estamos estresados en esta época del año y nos vamos ya con un consejo de salud. Espero que puedas tomar en cuenta estas recomendaciones y tratemos de ponerlas en práctica. ¿Cómo vencer el estrés? A nuestro cuerpo podemos protegerlo de los efectos nocivos del estrés. Solo basta poner en práctica sencillos consejos. Tener un descanso adecuado, lo que significa dormir toda la noche y dedicar tiempo a la relajación y recreación. Beber unos dos litros de agua al día para que nuestro cuerpo pueda realizar la eliminación de toxinas a través de la orina la que debiera ser casi incolora. Realizar ejercicios unos 30 minutos por día porque así nuestro cuerpo produce endorfinas que son las hormonas que nos hacen sentir bien y que protegen al cuerpo del estrés. El aire fresco y el sol también producen endorfinas por lo que hacer deporte al aire libre es tremendamente beneficioso. nada de cigarrillos, alcohol, cafeína u otras sustancias nocivas porque todo esto genera problemas a la salud y debilitamiento de nuestro sistema inmunológico. Tener anclas firmes y estables en la vida como la fe, un hogar lleno de amor, un trabajo que nos permita sentirnos valiosos, amigos buenos y fieles, un propósito en la vida entre otras cosas. Y por último, tener una actitud mental positiva. Cada día podemos elegir la forma en que enfrentamos las distintas situaciones que se nos presentan. Elige disfrutar de la vida y de cada cosa que Dios nos da. Como nos dice el sabio Salomón en Proverbios 23.7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Muy interesante, ¿verdad? Esta época del año es un tanto estresante, pero esperamos que por lo menos dos de tres ítems ustedes lo puedan ahí poner en práctica en su vida para desestresarnos un poquito. Yo sé que algunas personas que tienen profesiones como ser contadores y realmente donde tienen que hacer balance, cierre de fin de año, presentar un montón de cosas, es un tanto difícil. Pero por lo menos intentemos para que estas fechas que se nos aproximan tengan un verdadero significado. El estar junto a nuestra familia, descansar un poco, desestresarnos, olvidarnos del día a día y también disfrutar, ¿verdad? Que ese es el objetivo. Nosotros estamos ya preparando un programa especial, les comento, estamos también trabajando arduamente para un programa especial de Navidad y lo que realmente es el verdadero significado de que siempre recordemos que Jesús es nuestro mejor regalo. A veces estamos tan preocupados con el consumismo, estamos de aquí para allá comprando, viendo lo mejor, la cena de Navidad, los productos que estamos adquiriendo, muchos centros comerciales llenos, no hay donde estacionar y eso nos estresa bastante, ¿verdad? Pero paremos un poquito y pensemos realmente en lo que significa lo que está llegando, que es algo muy diferente y que Jesús puede estar ahí en nuestros corazones. Pasamos ya a otro tema y les comento que hemos recibido varios mensajes de cariño, muchas gracias, nos escriben desde Machal, el oro, Lorena Arellano, Lorena, un grande abrazo para ti, yo pienso que nos está sintonizando posiblemente a través de alguna operadora de cable y pues bueno, un abrazo para ti a la distancia, ella nos saluda, le gusta mucho el programa y también nos escriben de otras ciudades desde Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, desde México, Colombia, muchas gracias, todos sus saludos y hace algún tiempo atrás yo les comento, nos enviaron una sugerencia para tratarla aquí en este espacio que es dedicado justamente para la salud, hipoterapia, una alternativa terapéutica que aprovecha los movimientos de un animalito, del caballo, para tratar pacientes con disfunciones de movimiento y para ampliar más este tema, por supuesto, nuestra colega Gabriela Castillo desde Chile nos brinda esta entrevista junto a Sergio Villota, quinesiólogo, así que yo les invito para que pongamos mucha atención. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos todos, estamos en un punto de la capital Santiago de Chile para conocer qué es lo que es y qué es lo que hace la Fundación Chilena de Hipoterapia. Para ello vamos a conversar con Sergio Villota quien es jefe de la Fundación en médico, quinesiólogo. Sergio, gracias por estar con nosotros. Hola. De nada. Un gusto. Igualmente. Cuéntanos, ¿qué es la hipoterapia? Bueno, la hipoterapia es básicamente tratamiento a pacientes con algún tipo de discapacidad motora o mental utilizando los beneficios de la marcha al caballo. Muchísimas. Por lo tanto, es el concepto o manejo quinésico de rehabilitación utilizando el gran terapeuta que es el caballo con su movimiento mágico que tiene que nos ha ayudado mucho a producir cambios en los pacientes. Eso te quería preguntar ¿por qué caballos y no otra forma de estimular? ¿Forma mecánica? Primero, caballo se ha utilizado porque es un ser vivo que tiene un movimiento 100% homologable a la marcha al ser humano. No hay ningún animal en el mundo que reproduzca la marcha en el paciente porque el caballo tiene esa capacidad es reproducir exactamente los movimientos del paciente como si él caminase a pesar de que no lo haga. Un niño en cidadruga que no camina va a recibir su cerebro la información de marcha exactamente los mismos movimientos los mismos grados de inclinación de columna de rotación etc. Y el caballo ha tratado de ser emulado ha tratado de ser trabajado a través de una microterapia ha inventado caballos mecánicos y no ha resultado nada. El único que sirve el caballo mecánico es para hacer una clase de equitación pero la hipoterapia no tiene ninguna forma de ser siquiera imitada. El movimiento mecánico tridimensional que se genera con el paso del caballo se estimulan los sentidos se estimula la audición la percepción el tacto se genera el vínculo entre un animal de 300 400 500 kilos con un niño más chiquitito se cambia la forma de ver el mundo entonces la verdad es inigualable el poder que tiene el utilizar el caballo en hipoterapia por ejemplo yo puedo trabajar un trabajo en un gimnasio terapéutico con todos los implementos que me puede comprar el dinero pero el caballo es mil veces mejor y reemplazable y reemplazable absolutamente reemplazable ¿Cómo llegó a nacer la fundación aquí? porque estabas con una idea que nació hace muchos años en Europa y es muy conocido y también de mucho prestigio la hipoterapia a ver hace más de 20 años acá en Chile se conoció Ronald Wilkins con Renate Bender Ronald tenía caballos Renate que nació la galemana que trajo el método de hipoterapia a Chile Renate estaba haciendo hipoterapia con un caballito bastante modesto y Ronald dijo podemos hacerlo mejor se juntaron crearon un sueño y ahí se creó la sociedad primero Sociedad Chile en hipoterapia y hace algunos años pasamos a hacer fundación siempre con el objetivo de poder ayudar a nuestros pacientes acá de nuestra población total de pacientes la mitad está becada y de esa mitad el 50% está becado 100% ¿Qué tipos de pacientes? ¿Para qué tipo de personas? ¿Qué tipo de problemas tal vez son buenos tratar con este tipo de terapia? La verdad que la posibilidad de pacientes que sean tratados con hipoterapia es tremenda son más los pacientes beneficiados con la hipoterapia que quienes no tengan ningún beneficio inicialmente partió la hipoterapia con pacientes con trastorno motor pacientes con parálisis cerebral con los niños típicos que uno ve en la teletón con mucho daño neurológico bueno estos chicos partió con ellos inicialmente hipoterapia pero con el tiempo se han ido incorporando otras patologías por ejemplo trastorno de aprendizaje déficit atencional autismo problemas alimenticios algunas fobias etcétera de hecho nuestra cantidad de pacientes va desde podemos partir con pacientes de los 3 meses de vida hasta que pueda tener 100 años si es que no tiene alguna contraindicación o sea nos debemos preocupar de que no existan problemas por ejemplo inestabilidad de la columna arterial una estoporosis muy severa una cadera que esté luxada y provoca dolor esas son indicaciones que nos impiden subir al caballo pero si eso está bien la edad no existe bueno Sergio nos hemos trasladado a otro lugar aquí donde ustedes trabajan con los niños ya estamos en plena sesión ¿cuáles son los beneficios en general que aporta o que tiene la hipoterapia y que le otorga un plus por sobre otras terapias como tú mencionabas en un por ejemplo gimnasio con todos los elementos técnicos que pudiésemos necesitar principalmente la hipoterapia te acelera el proceso de rehabilitación en menos tiempo tiene mejores resultados eso como primera primicia luego la hipoterapia te ayuda mucho dentro de la misma sesión ya tengo objetivos logrados por ejemplo pacientes con problema motor que son los que partió la hipoterapia con ellos primero puedo regular su tono muscular un paciente que está muy tenso el paso al caballo lo ayuda a relajarse puedo cambiar de esta posición de flexión a una extensión y poder trabajar rangos articulares completos la regulación del tono muscular en rehabilitación neurológica en un gimnasio terapéutico es un temazo es sumamente difícil poder lograrlo y la hipoterapia cuesta un poco menos es más fácil hacerlo ahora el tema que el tono es sumamente variable entonces el niño puede estar muy bien y pasa algo y luego vuelve a aumentar lo importante es que mientras está relajado uno puede trabajar rangos articulares libres completos y le da una sensación de movimiento al niño saber que es capaz de hacer movimientos que antes estaban limitados los beneficios de la hipoterapia son principalmente lo puedo dividir en temas motores primero puedo lograr un control de cabeza un control de tronco regulación del tono muscular tema motor puedo tener a nivel sistémico algunos cambios importantes por ejemplo de ejercicio por lo tanto tengo cambios en temas digestivos inclusive un paciente que está por ejemplo un paciente que tenga mucho daño neurológico y tenga problemas con algo tan básico como poder tener su necesidad y se ponga estítico y tenga un problema de evacuación intestinal el paso del caballo el trabajo le ayuda a regular el sistema digestivo y le permite tener mejor calidad de vida a los pacientes que tienen problemas de atención les favorece la atención luego si tengo atención puedo tener un mejor contacto visual una concentración y puedo trabajar mejor a los niños que tengan un déficit atencional los pacientes que tienen un problema de integración sensorial el caballo es un excelente modulador sensorial por ejemplo a ver los pacientes autistas si tienen algún tipo de memoria que alguna vez uno se topa con ellos en la calle actualmente están aleteando o se están pegando o están saltando ya esto lo hacen porque necesitan recibir información proprioceptiva y vestibular y el caballo le brinda ese estímulo entonces al tener ese estímulo desde el exterior ya no necesitan buscarlo hay un contacto visual una atención y puedo empezar a trabajar con ellos esa es la puerta de entrada esa regulación sensorial esa modulación para poder trabajar con ellos era algo más más organizado más estandarizado en cuanto a otros aspectos que tal vez estas condiciones diferentes les ocasionan por ejemplo aislamiento inseguridad falta de confianza porque al final esta es una interacción con un ser vivo súper directa y también con los terapeutas que trabajan con ellos acá se trabaja si lo queremos dividir por ejemplo como una célula está el paciente está el caballo está el guiador de caballo y los voluntarios o terapeutas que van al lado entonces interactúan todos hay un tema social muy importante hay un reforzamiento de confianza imagínate un niño que tenga algún tipo de discapacidad de diferencia sobre el caballo a lo mejor va a ser el único de su clase de su curso que esté en integración que esté sobre un caballo entonces va a estar diferenciado y también cambia mucho la mirada por ejemplo un niño que está en cigárro pensando un niño solamente tiene un tema motor y un nivel cognitivo adecuado que se da cuenta de su realidad se da cuenta de las diferencias que tiene y como el resto le hace notar sus diferencias va a estar todo el rato mirando desde abajo hacia arriba ahora va a estar arriba un caballo mirar de arriba hacia abajo va a ser el centro de la terapia se le van a reforzar sus logros positivos todo el rato y lo más probable que sea el único de su curso el único de su familia que esté arriba de un caballo y tenga esa experiencia tan agradable de poder compartir con un ser humano laterales y un animal exquisito maravilloso como un caballo que son tan geniales que pueden diferenciar perfectamente si el que está arriba sobre ellos es un paciente o es un jinete si voy montando con un paciente y por ejemplo me bajo en el caminar del caballo el caballo frena sabe que algo pasó arriba que alguien se movió entonces se detiene hay mucha gente que está viendo nuestro programa en Sudamérica y en Chile ustedes hacen bastante trabajo social beca en niños si hay alguien que nos está viendo en casa que quiere contactarse con ustedes o que tal vez le gustaría poder tener a sus niños con este tratamiento ¿cómo lo pueden hacer? a través de la página web www.hipoterapia.cl a través de un correo electrónico fundación.hipoterapia.chile arroba gmail.com y un teléfono que después deberá aparecer en pantalla ya pues Sergio te queremos dar las gracias y la verdad felicitarlos por el hermoso trabajo que hacen sin duda transforman la vida de no solo un paciente sino que de su familia completa y sabemos que son cientos de pacientes los que han pasado por aquí y que han notado ese trabajo que hacen con tanto esfuerzo amigas nosotras dejamos nuestra conversación hasta aquí regresamos al estudio continuamos con más entre nosotras muy interesante la hipoterapia una alternativa terapéutica que acelera el proceso de rehabilitación en pacientes con problemas motores inclusive como ustedes veían ahí en entrevista para regular el tono muscular nos decía ahí el quinesiólogo así que agradecemos mucho a la fundación chilena de hipoterapia y también a Sergio Villota por tan amplia información si ustedes quieren conocer más al respecto entren en contacto con nosotros con mucho gusto les ofreceremos más información y si es el caso de nuestros amigos que nos ven en Chile visiten esta fundación si tienen algún amigo algún pariente que tenga algún problema ustedes ya saben que la hipoterapia puede ser una buena alternativa terapéutica para recuperarse para rehabilitarse más rápidamente nos continúan escribiendo al Facebook Diana Carolina Rivera García ella nos dice muchas gracias por sus hermosos programas reciban múltiples bendiciones sus programas han enriquecido mi vida y me llenan de gozo gracias me gustaría participar por el libro de pareja gracias Diana muchas gracias vamos a estar ya colocando todas sus participaciones la próxima semana tienen aún todavía una semana para poder participar de nuestros regalitos así que aquí está el libro que estamos ofreciendo de pareja y también para nuestros amigos que aún no se casan que es carta a jóvenes enamorados así que sus participaciones ya las estamos recibiendo a través de varios medios de comunicación nuestro Facebook como es el caso de Diana que ya nos escribió si ustedes no han ingresado al Facebook les recordamos www.facebook.com barra entre nosotras o a nuestro correo electrónico ahí nos pueden ya escribir de dónde nos escriben de qué ciudad de qué país envíennos todos sus datos porque si ustedes salen sorteados vamos a entrar en contacto así que necesitamos ya sus datos para poder enviar estos y otros regalitos más que tenemos para ustedes la próxima semana así que continúen participando nuestra vida se convierte en una rutina diaria de trabajo ¿verdad? a veces estamos del trabajo a la casa de la casa al trabajo que atender a los niños atender al esposo y pocas veces sobra un tiempo para nosotras y inclusive las mujeres que no están casadas y no tienen hijos ¿verdad? están estudiando en la universidad van de aquí para allá así que ¿qué tal? y si nos vamos poniendo cómodas porque al regresar tenemos ejercicios así es ejercicios que los puedes realizar en la comodidad de tu hogar y lo dedicamos esta vez para quien vive una vida sedentaria así que hombres también que están sedentarios ¿por qué no? vamos a ponernos cómodos vamos a regresar con este momento en forma nuestro segmento en forma y además una reflexión especial donde el pastor Jordana nos habla a aquellas personas que tenemos fuerte temperamento así que aquí hacemos una breve pausa pero enseguida regresamos estamos aquí en nuestro segmento en forma y esta vez los ejercicios que vamos a realizar es para todas las mujeres que andamos muy sedentarias así que yo me incluyo les comento y Olguita nos va a enseñar ya una serie interesante de ejercicios así que Olguita vamos ahora a ejercitarnos contigo muy bien chicas y ahora vamos a trabajar los abdominales siempre insistimos en esa parte muscular pues es una parte que toda mujer está luchando para conseguir disminuir la grasa y aumentar la masa magra entonces vamos a fortalecernos ahora en pareja y una pelota ellas están una al lado de la otra Maggie otra vez Maggie está motivada y a Ellen también cuando subimos Ellen subí también ella va a subir y va a agarrar la pelota y nuevamente se acuestan vamos a trabajar abdomen y también el lateral de abdomen muy bien chicas 10 repeticiones voy a contar al vivo acá 1 y bajo y 2 y bajo caritas de contentas 3 bajo 4 ya se cansó vamos 5 todo bien que son para sedentarias no van a ser más sedentarias después tomás 4 fuerza fuerza más 3 no pagaste la prenda 2 2 2 2 última muy bien perfecto te matamos Ellen vamos a glúteos entonces chicas ahora acostadas que mejor que estar acostadas apoyamos las manos a los lados y vamos a subir glúteos hacia arriba y bajamos cuando subimos el glúteo va a estar bien contraído bien durito ok vamos eso eso con las manos aquí y 1 muy bien y 2 respiro y suelto y 3 y 4 bien arriba eso y 5 vamos a ver a Maggie 6 perfecto 7 bien durito 8 y 9 y 10 y a mí me parece que estas chicas están muy acostadas ahí mucho tiempo entonces vamos a colocarnos de pie y vamos a utilizar el bastón chicas vamos rapidito de pie no las puedo tener mucho tiempo quietas chicas vamos a trabajar lateral de abdomen vamos a colocar el bastón atrás de nuestras espaldas y vamos a ir a un lado paramos en el medio y al otro que les parece vamos a la derecha o a la izquierda ustedes saben listo ya y 1 paro en el medio 2 semi flexión de rodillas 3 paro en el medio 4 muy bien 5 semi flexión las dos rodillas 6 eso mantenerla flexionada 7 mantenerla flexionada eso 8 duro glúteos duro abidón 9 y 10 chicas ahora para adelante paro en el medio glúteo y abidón bien durito ok vámosla 1 2 bien Maggie 3 duro ese abidón 4 5 6 7 8 2 más 9 10 el bastoncito adelante vamos a ver si ustedes saben manejar a un lado al medio y al otro lado y 1 siempre paro en el medio y 2 y 3 las rodillas siempre semi flexionadas muchachas 4 5 eso 6 7 7 8 8 9 sonrían chicas 10 dejamos ese bastón hacia abajo ahora continuamos con cintura pero chicas no me larguen el bastón agarren el bastón hacia abajo solo que ahora en dirección al pie si si al medio y al pie vamos y 1 paramos en el medio 2 eso 3 4 5 bien en la lateral 6 7 8 8 8 9 10 estiro un poquito hacia arriba el bastón hacia arriba respiro profundamente 1 2 3 4 5 6 y voy bajando 7 8 9 suelto el tronco suelto suelto y voy subiendo despacito el bastón hacia adelante de pie así muy bien y ahora van a soltar la columna lumbar y estiramos las piernas específicamente isquiotibiales chicas está muy fácil ustedes me pidieron solamente localizado no le hice correr nada porque ya están cansadas no es cierto pero bueno en nuestro próximo bloco que te parece si hacemos algo más intensivo para esas mujeres que ya no tienen tiempo para entrenar y nosotros aquí podemos hacer un bloco de más intensividad de ejercicio bueno holguita así es estamos muy sedentarias verdad mujeres así que la próxima viene con más intensidad cierto holguita con certeza la próxima no perdonamos la próxima va a ser más intensiva esa clase perfecto así que junto con él te ejercitaste bien te gustó me encantó ok bueno así es despedimos de este segmento en forma verdad holguita con certeza hasta la próxima chao si hacemos algo si hacemos algo más intensivo para esas mujeres que ya no tienen tiempo para entrenar y nosotras aquí podemos hacer un bloco de más intensividad de ejercicio ok holguita muchas gracias y que continúen en sintonía de entre nosotras usted no está con el micrófono excelente de verdad si ustedes quieren volver a ver este segmento en forma lo estamos ya colocando aquí en el facebook de nuestro programa tan solo este segmento así pequeñito ustedes vieron entonces ejercicios para mujeres sedentarias y yo me incluyo en eso porque muchas veces como yo les comentaba a veces no tenemos tiempo estamos del trabajo a la casa de la casa al trabajo atendiendo a los niños atendiendo un montón de cosas y nos olvidamos de nosotras mismas así que qué bueno es ejercitarnos además que hace muy bien para inclusive mejorar nuestro carácter así que a veces las mujeres estamos un poco malhumoradas es bueno hacer ejercicio mujeres sedentarias entonces con mucho cariño este segmento en forma para nosotras como te conocen las personas posiblemente como el antipático no se pueden acercar a ti porque eres muy enojón como eres en tu casa como eres en tu trabajo personas de temperamento fuerte y yo creo que hay muchas por allí verdad y para estas personas o inclusive nosotros mismos esta reflexión con el pastor Roberto Jordán así que pongamos mucha atención la Biblia habla muchas veces de aquellos que tienen un fuerte temperamento no solamente en los matrimonios sino en forma individual y da muchos consejos que importante que nosotros sigamos esos consejos y que importante que antes de casarnos habramos cierto justamente haber dominado nuestro espíritu la Biblia la Biblia habla y yo recuerdo quizás todos recordamos cuando hablamos de ira de contienda aquel sermón clave de Jesús y la bienaventuranza y se viene aventurado los mansos los pacificadores es decir es decir la actitud cierto de poner sosiego de poner calma es bendición no solamente bendición sino que también dice estos heredarán que el reino de los cielos y hay un pasajecito proverbios capítulo 16 verso 32 jóvenes matrimonios que cuando allí cierto reaccionamos airosamente el sabio Salomón dice mejor el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñaría de su espíritu que el que toma una ciudad entonces esa misma lucha que muchas veces tenemos frente a las tentaciones necesitamos nosotros tenerla frente a esos espíritus airosos que muchas veces queremos sacar fuera que podamos juntos a través de la oración poder contender cierto con esos espíritus que no son buenos en nosotros ese temperamento fuerte que lastima que daña para que Dios a través de su gracia nos ayude a tener dominio muy interesante ¿verdad? yo les comento los medios de comunicación que nosotros tenemos a disposición sepamos emplearlos de buena forma hay muchas personas por ejemplo que yo veo escriben en el twitter en el facebook a veces mensajes que salen del corazón y el sabio Salomón dice verdad de la abundancia del corazón habla la boca así que cuidemos lo que nosotros estamos colocando también en las redes sociales porque todo el mundo se va a enterar de lo que nosotros estamos sintiendo de lo que estamos diciendo y utilicemos estos medios para que puedan ser una bendición para otras personas y justamente investigando un poquito y viendo lo que otras personas están postando aquí hay una reflexión que viene justamente a colación para ser el complemento de esto que hemos visto para personas de temperamento fuerte y me puse a pensar alguien escribió ahí que muchas veces invertimos recursos materiales para cambiar nuestro aspecto físico sí para vernos más bonitos físicamente ¿verdad? posiblemente cambiamos a menudo nuestro cabello los hombres inclusive se cortan el cabello para estar más bonitos más atrayentes las mujeres nos hacemos algún corte diferente otros quieren cambiar inclusive su nariz ¿por qué no? sus ojos o mudar algo en su cuerpo pero algo que me puse a meditar en estos días y que muchas veces yo creo que a muchos de nosotros no se nos ocurre mejorar es nuestro mal carácter nuestra avaricia nuestro egoísmo muchas veces somos antipáticos ¿verdad? tenemos mucho orgullo porque no somos humildes de reconocer que a veces estamos equivocados yo estoy segura que muchos de nosotros caemos en este error y solo cambiamos únicamente lo que es visible y no nos damos cuenta muchas veces que lo que hace bello o bella una persona es lo que uno tiene dentro ahí en su interior hay personas de lindo aspecto pero sus actos o palabras opacan esa belleza en cambio hay personas que son humildes personas que son sencillas y que su visual no es de lo mejor pero en cada palabra y en cada acto que regalan hay mucha amabilidad hay cortesía hay sinceridad y sobre todo mucho amor amigos queridos lo externo lo externo se acaba y por obvias razones tiende a desmejorar aquella chica con la que te casaste 90, 60, 90 tiene hijos y de repente se engordó desmejoró aquel muchacho fuerte verdad con el que te casaste de repente cuando ya se casa tiene una pancita nuestro físico tiende a desmejorar infelizmente lo interno en cambio permanece y nos hace aptos para tener una vida mejor así que si tenemos las dos cosas a la vez y podemos nosotros permanecer bonitos por dentro y por fuera yo creo que nuestra felicidad será mayor hemos compartido un programa bastante amplio interesante siempre queremos cerrar con un pensamiento positivo que pueda llegar hacia tu corazón cuidemos entonces lo que estamos describiendo lo que estamos pensando que estamos transmitiendo a otras personas que nuestro corazón puede estar lleno del Espíritu Santo pidamos sabiduría del cielo e intentemos mejorar ese mal carácter ese fuerte temperamento cuando queramos estar enojados o decir algo feo vamos a respirar a beber un vasito de agua y después vamos a hablar verdad porque muchas veces las palabras inclusive hieren mucho más mis queridos amigos que Dios los bendiga mucho que podamos tomar la decisión de mudar aquello que tenemos internamente y nos hace muchas veces personas desagradables al fin y al cabo lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter y es a partir de hoy que debemos comenzar a trabajar en esto que Dios te bendiga a ti a mí y nos encontramos la próxima semana con un programa muy especial desde ya la invitación entonces para que ustedes nos acompañen regalos sorpresas participen a partir de hoy porque el sorteo se nos viene ya la próxima semana que tengan una bendecida semana y nos encontramos aquí en Televisión Nuevo Tiempo y nos vemos